Como ven, se está acabando de parcelar y preparar este campo 1, donde se van a celebrar las actividades culturales de este verano en Azuqueca. Este fin de semana comenzamos ya con dos, con Pablo Prieto, violinista y saxofonista, y para los más pequeños, el Teatro Serezade y sus mil y una noches. Los operarios se afanaban en acabar de pintar las zonas en las que se ha dividido el campo de fútbol. Espacios para 4, 6 u 8 personas que tendrán su mesa y sus sillas, y en los que habrá que mantener la distancia con las otras parcelas, es decir, no podremos movernos de nuestra parcela, aunque sí dentro de ella. En total, 116 parcelas que tendrán precios de 8, 12 y 20 euros respectivamente, en función del número de personas. Se ofrecerá servicio de bar y los espectáculos comienzan a las 22 horas, exceptuando los infantiles, como es el caso de Serezade, el origen de las mil y una noches de este viernes, el origen de las mil y una noches de este viernes, que comenzará a las 21.30. Las entradas ya se pueden adquirir para estos dos espectáculos a través de los cajeros ciudadanos.